que rollo ple lo saludó a su compa el politenis y aquí comenzamos con un nuevo vídeo así que jaciel corre la intro vámonos esta rollita va para un compita que hace contenido para toda la racita de sinaloa culiacán donde radica el compa a youtube ver él se dedica y plebe 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 fue su chingada roya y extrañaba decir esa palabra porque puedes ver ando solo y cuando ando solo ya saben de qué se va a tratar este videito el día de hoy como puedes ver en la miniatura y extraña hablar con ustedes plebe la neta nomás a que andaba grave grave en el canal ya estaba bien adueñada del canal plebe ya lo extrañaba y yo sé que ustedes ya extrañaban así el corre la intro y el plebe 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 aunque digan que no ya extrañaban plebe pues como pueden ver la miniatura el vídeo del día de hoy se va a tratar de un cagadero plebe literalmente este vídeo va a ser un tremendo cagadero plebe pues el vídeo del día de hoy ya saben ya vieron la miniatura pero les voy a explicar un poquito lo voy a poner un poquito en contexto qué es lo que voy a hacer porque no va a ser el típico vídeo que la voy a cagar que la voy a llenar de mierda la janet no va a hacer ese típico vídeo si quiere ver de qué se va a tratar o le explico porque luego dicen ah el politen es como explica yo ya le voy a explicar poquito plebe bueno por lo que voy a hacer que voy a hacer que hace ratito aquí voy a dejar un clip donde donde le dije a la janet que me sentía mal de la panza pero aquí 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 metes el clip este ya no ha visto las pastillas de las que son para la panza para la diarrea no ha visto las pastillas esas son las que son para la diarrea como que me cayó mal algo porque es que te llevas comiendo cochineta yo creo que por las pastillas que tomé para la infección y como con mi chamoy con sabrita probablemente la madre me cayó mal ahorita la voy a buscar y plebe pues si ya después de este clic como pueden ver le dije que me dolió la panza plebes entonces al rato que llegué a trabajar le voy a decir que me siguió doliendo la panza plebes con cámara escondida también y entonces en la noche voy a hacer como que le como que me cagué plebes en la cama pero estaba pensando y dije no no quiero que la broma sea tan light porque ella se ha pasado mucho de lanza plebes ustedes lo saben me ha hecho un chingo de broma muy manchadas entonces lo que voy a hacer que voy a conseguir un pañal plebes con una vecina lo voy a pedir a mi cuñada porque tiene niños chiquitos o a una vecina de por aquí cerca que también tiene niños chiquitos y lo que voy a hacer plebe que le voy a embarrar mierda de verdad del pañal le voy a echar mierda de verdad aquí para que si le de la peste machina mierda plebe para que si huela mierda pues de verdad porque miren si he hecho nomás así como que voy a hacer imitación de cagada en la cama y todo aquí me voy a echar y le voy a embarrar a ella no se la va a comer plebes no va a creer entonces lo que voy a hacer que le voy a embarrar mierda de verdad aquí en esta parte de aquí para cuando se levante le de la peste a mierda bueno plebes como le digo va a ser un cagadero el video si quieres mirar que es lo que va a pasar y la reacción de la Yanet es bien asquerosa a ver si no vomita queda hasta el final del video a ver la reacción esta plebes porque se va a poner algo perro el videito así es que acompáñame vámonos y mi gente pues aquí voy a recoger ya el pañal que les había dicho usado se lo pedí a una cuñada mía que viene siendo hermana de la Yanet no le dije para que lo quería porque si le digo para que lo quiero no me lo va a querer dar nomás le dije que ocupaba un pañal para un video le dije pero no le dije que era para echarle cagada a la hermana de ella entonces ahorita plebes ahorita que recoge el pañal le sigo grabando sigan viendo esta nueva travesura vámonos después aquí venimos llegando ya a la casa miren de hecho la niña que anda ahí de ahí va a ser ese pañal cuñada que vengo a recoger ya el pañaliuqui no va a hacer nada malo con el pañal cuñada no es nada malo ay no porque tiene cosas así si se hizo el dueño la niña si se hizo hazlo para ir a la casa cuñada está muy poderoso no le digo cuidado con lo que va a hacer con el pañal no 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 es nada malo gracias cuñada ándelo plebes pues aquí está el pañal ya aquí puta madre aquí está el pañal ya entonces ahorita que llegue a la casa bueno ahorita te lo voy a enseñar ahí en el camino para que no me dan ganas de abrirlo lo abrimos o no puta madre la neta plebes si está recién déjenme salir de aquí porque estoy todo atorado espérame 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 quítale grabo la seguridad es primero gente la seguridad es primero acuérdense de eso mira hay buen niño plebes pues ya recogimos el pañal no le quise ni decir a mi cuñada para que era a la puta madre a la bestia déjenme ver a ver si bien usado porque si no no va a servir plebes pues para empezar hay un ladito ya se hace mira asco a la bestia aquí está puta madre plebes pues si si puta madre si bien usado si bien usado definitivamente si bien usado déjenme voltear la cámara plebes si bien usado el pañal me quedó todo que yo donde la mano plebes así que si quieren ver como se va a poner esta bromita ya ahorita ya no le voy a grabar nada hasta en la noche que ya se duerma la llanera y se duerma el bebé para que no llegue los gritos de la llanera porque ya saben como se pone la llanera escandalosa entonces si quieren ver que vamos le voy a ir a llanera de los politrenes quedate hasta el final de este video plebes así que a una que va a ir a llanera Gracias por ver el video 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 No es que me debía María ya Ya me debía Es mierda de familia lo que huele Lo que huele es mierda de familia Mira, me vas a ocupar mirar el video para que sepa Esa madre no es mierda Es mierda de familia Es mierda de familia Tienes que pagar una Ya me habías hecho como 3, 4 la neta Pero esa madre me puede dar una infección Richard de la cara Richard Te eché en la nariz No te eché en la boca Pero me retocaste eso si ¿Qué? 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 Eso no es mierda? Lo que me dios de aquí también tengo poquito Si te gustó Si te gustó de aquí a mi me gustó Ya no morrí porque en mi noche tengo un chico de sueño Ah, antes que nada Te quiero mandar un saludo a mi sobrina Valentina Rafaela Que no se pierde ninguno de mis videos Ahí está hija Te va a tocar mirar este video En pleno No puedo decir la palabra Pero ahí está tu saludo hija Esta es hija de mi hermano Jorge García Saludos para mi compa Mi hermano Jorge García Chaca también Saludazos para que no se pierda ni un video también ¿Tú vas a limpiar ese cagadero? Yo no ven No estoy de llorona porque tú debías varias la neta Es poco Richard Aquí en la cara Richard Pero tú debías varias Ya me debías varias Pero yo no te he hecho cosas en tu Mira, tómame la cámara De esta calle a ver como estoy lleno de cagada Yo no me agüito y la chica Richard, ¿qué te pasa? Te pasas delante Richard Estoy lleno de mierda ¿Qué barro Richard? Estos demás No, es que sí debías varias la neta La criatura cayó encima de todo el cagado Ya me pusimos Lo bueno Oye Chito ¿Te embarraste de popo hijo? Sí ¿Quién se cagó? Papá Lo bueno Lo bueno hija Que ahí Lo bueno que esa madre no era popo Pero el niño cayó Imagínate Se hubiera echado mierda de verdad en la cama Es que en las narices Si te eché mierda Yo no me quedo ni acercada Cuando veas el video Te vas a dar cuenta De donde agarré mierda Para echarte las narices Y plebes Pues hasta aquí va a caer el video del día de hoy Si te gustó Deja tu like Y si no también No olvides suscribirte Deja tu like Suscríbete Ah y voy a pedirles un favor en este video Pero les quiero canal A ver cómo funciona Si más de uno Es unas 10, 20 personas 30, 40 personas Las que miren este video Lo comparto en sus redes En Facebook En Whatsapp Quiero ver el alcance Para que nos ayuden un poquito A levantar el alcance Que teníamos otra vez de más vistas Échanos la mano Y compártanlo en Facebook En Whatsapp En sus redes sociales A ver si llega más alcance ¿Qué tal? Ay el coco Yo comparto un de así De poco ¿Qué? Que le quiten los ojos Ay no Antes de esto me lo hemos embarrado Y si no Voy a limpiar los plebes Porque se me embarró No es mierda Esto es lo que se me embarró Sin baño Soy su copa El politenis Gané los politenis Y nos vemos en un Yo soy el policagado Y nos vemos en un próximo Y vámonos Todo empezó con una simple bromita Donde a Cristian a su casa Le cayó la policía Solo que había un defecto racita Que uno de los polis Llevaba tenis ese día Con paja Si él ponga esta bolita